¿Qué es el aloe vera? Buenas, ¿cómo están? Yo soy el profe de Milton, de la EPGS número 1, héroes latinoamericanos. Hola, mi nombre es Nico, soy el profe de Huerta, y hoy vamos a trabajar con las plantas medicinales y aromáticas. Gracias. Aquí tenemos una planta de aloe vera, a la cual uno de los usos, entre otros tantos que podemos darle, es utilizarla en caso de quemaduras. Con la ayuda de un adulto, vamos a cortar una partecita de las hojas. Le sacamos las espinas. Y lo que tenemos que ocupar de las hojas es la parte de adentro, la parte transparente, que es como un gel. Y esto lo aplicamos sobre nuestras quemaduras. Yo acá tengo una pequeñita que me hice el otro día. La aplicamos ahí. En mi mano tengo una planta de albahaca, una planta aromática, que se utiliza mucho en las comidas, y se da muy bien con el tomate, y si la tenemos en la huerta, favorece el cultivo. Otra de las plantas medicinales que podemos utilizar es la planta de ambadú, que es un nombre en guaraní, a la cual podemos usar sus hojas y sus flores en infusiones, o sea, en té, para cuando nos duele la garganta. Y acá podemos ver una planta de burrito. El burrito es otra planta aromática y medicinal, que se utiliza mucho para tomar el mate o para tomar té, y es una planta que tiene propiedades digestivas. Nos va a ayudar a digerir la comida y nos va a aliviar dolores de panza. Estén bien. Saludos.